Antes de empezar con el vídeo de hoy me gustaría informaros de que Mastiff todavía sigue activa la promoción de 2x35 Es por tiempo limitado y yo de vosotros la aprovechaba Porque habitualmente una gafa suele valer 40 euros Y ahora os podéis comprar 2x35 Y si además usáis el código alfa tendréis 5 euros de descuento extras Link en la descripción Y comprad vuestras gafas para estar bien facheros durante este verano Los que me sigáis por Instagram ya sabéis que acabo de llegar de un pequeño viaje Que he tenido durante estos 2-3 últimos días Bastante express, bastante rápido, veloz Y ya estoy aquí de vuelta y estoy de vuelta con muchas cosas que han ocurrido durante estos días La primera de ellas es la que vamos a hablar Pero antes de nada me gustaría informaros de que No sé por qué durante este viaje me ha salido una herida en la lengua Sé que no es relevante para este vídeo Pero es que me duele mucho al hablar Entonces si veis que en algún momento vocalizo un poco raro Es porque constantemente cada palabra que estoy diciendo me está doliendo bastante Así que mis disculpas, haré el máximo esfuerzo para que esto no se note Pero es que duele, duele de verdad Pero bueno, vamos con el tema del vídeo Ya sabré del viaje más adelante Y demás ¿Qué ha pasado durante estos días señores? O sea, desaparezco 2-3 días y todo explota Tenemos la temporada número 5 de Call of Duty Warzone anunciada Temporada la cual, bueno, ya nos damos cuenta de que no trae nada O sea, va a ser lo mismo Con 3 operadores nuevos y 3 skins nuevas Vamos, nada nuevo, lo cual es bastante increíble Hay que tener en cuenta que durante esta Season número 5 Tendremos el World Reveal del nuevo Call of Duty O eso queremos esperar Porque bueno, estamos ya en Agosto Nos acercamos a mediados de Agosto Hoy es día 7, estamos ya encaminándolo Y aún no sabemos nada Bueno, sí, sí, sí Algo que estuve viendo mientras estaba en el viaje Y me planteé hacer un vídeo Y luego pensé, bueno, es que sería bastante vergonzoso Si hago un vídeo de esto, ¿no? Hace cosa de un par de días Uno de los directivos de Activision Creo que de hecho fue el presidente de Activision Habló, ya sabéis que cada varios meses Hacen una especie como de informe Para todos los que son inversores de Activision, ¿no? Y hablaba acerca del siguiente Call of Duty Y dije, mira, por fin, tenemos noticias Por fin tenemos novedades Por fin tenemos algo Bueno, la noticia que dio fue La época en la cual se sitúa El siguiente Call of Duty Estamos muy convencidos De que es la favorita de los fans Y estamos seguros De que Slashhammer Games Ha hecho un trabajo increíble Durante este año Y fue como Estamos a 7 de Agosto Y esto es todo lo que habéis dicho Que la época va a ser increíble Y que han trabajado muy duro en el juego Pero me pueden decir algo del juego Por favor Y fue como, bueno En fin, no voy a hacer un vídeo de eso Os lo comento aquí Para ponernos un poco al día Porque también está relacionado Con lo que estáis viendo de fondo El título, miniatura Y de lo que hoy vamos a hablar Que no es que sean precisamente Buenas noticias Ni mucho menos Activision ha hablado Ha hablado de más temas Y uno de ellos Como digo Es el que da título A todo este vídeo Y a todo lo importante Del día de hoy Porque es para flipar Sabemos que ahora mismo Call of Duty está en un estado Bueno, bastante injugable Warzone, cada mes que pasa No hace más que perder jugadores Perder audiencia Perder interés Porque siguen sin arreglar nada Del tema de los hacks Otra cosa es cuando lo arreglen, eh Todos los días La comunidad quejándose Ya sea hispanohablante Sea angloparlante Da igual nacional Que internacional Si eres jugador Si eres fan de Call of Duty No se puede defender El estado actual De su producto estrella Que es Warzone No hablamos de Cold War Porque nadie juega Al multijugador de Cold War Así que ahí no hablamos Pero en Warzone Que es el punto fuerte Es el plato estrella Sabemos como está Muy, 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 muy complicado Y de eso no dicen nada Ya lo sabéis No hay ningún comunicado oficial No hay ninguna ola de baneos No, no hay nada Solamente hablan de skins nuevas Y ya está Y solamente eso Entonces Jolín El estado es un poco tal No dicen nada No comentan Ni siquiera estamos haciendo un anti-cheat En plan de Oye, tranquilo Es que estamos con ellos Nada, nada O sea, como si no existiese el problema Miran para otro lado Aquí no está pasando nada Y mientras tanto el juego Va para abajo Evidentemente Durante este mes de agosto Con el World Reveal Del siguiente COD Por supuesto Esos números subirán Pero suben no por el juego Sino porque la gente Te tendrá el hype Por ver el siguiente Call of Duty Entonces Cuidado a ver Como acaba lo de Warzone Al margen de eso Y os lo comento todo Para que os deis cuenta De que Activision No está diciendo nada Que Activision No habla de nada Bueno Si que ha hablado Ha hablado para darnos Una muy mala noticia Ha hablado para Hundirnos cualquier tipo de esperanza De que este año Pudiésemos disfrutar De un Call of Duty En Condi... No Nos lo han quitado Oficialmente han dicho Que Modern Warfare 3 Remasterizado No va a salir Y que Modern Warfare 3 Remasterizado Tan solo Se ha quedado Bueno Pues en una idea En lo que podría ser Un proyecto Sin más Pero no tendremos campaña Ni tendremos multijugador Ni tendremos... No va a haber Modern Warfare 3 Remasterizado Claro Después de esta noticia La gente Ha flipado Ha flipado bastante Por lo que os decía O sea Activision No hablas de nada No dices nada Estamos en agosto La máxima noticia Que dais del siguiente Call of Duty Es que La época va a ser muy increíble Y pues Se lo han currado a tope Bueno Claro Pues que Que vas a decir Claro Claro Evidentemente No dices nada De los hacks Nada Y solamente Se habla Para decir Que no sale Modern Warfare 3 Remasterizado Claro La gente pues ha flipado Un poco En plan Oye Yo que se Vale Esta bien que deis la noticia Pero ya que Habláis Por lo menos No se Los temas importantes Hablan de Solamente esto Que al fin y al cabo No deja de ser Un rumor de internet Que algunas filtraciones Decían que estaba en desarrollo Y que por lógica Como os dije el otro día Podría encajar perfectamente Al fin y al cabo El code de este año A priori No llama mucho la atención Con lo cual sacar el refuerzo De Modern Warfare 3 Remasterizado Sería muy inteligente Como ya Han hecho en el pasado No olvidemos Que cuando ellos sabían Que Infinite Warfare No iba a funcionar Sacaron COD 4 Remasterizado Para de hecho Obligarte a comprar Infinite Warfare Para poder jugar a ese COD Y así conseguir ventas Y demás O sea La estrategia Era bastante lógica Pero es que además de eso No olvidemos Que durante este año COD War Que sabemos como va el juego Sacaron Modern Warfare 2 Remasterizado La campaña Justo por eso Para intentar reforzar Este está siendo un año En el que Warzone Está cayendo por momentos En el que el COD que van a sacar A priori No llama la atención Y que lo único Que podría haber un poquito De esperanza Es el Modern Warfare 2 Remasterizado Y Activision sale Para decir que Oye Relajaos No tengáis esperanza Porque esto Nada Olvidaos No va a estar Y es como Oh Dios mío Entonces que nos queda Para este año O sea Me río Pero no es gracioso O sea Pensad el problema que tenemos Pensad que si no arreglan El tema de los hacks En Warzone No habrá mucho A lo que jugar Si Está el SM2 Que ya volveremos A hablar de ello Que tenemos más novedades Del COD gratis De este año Que dado por la comunidad Ya hablaremos de eso Que bueno Se la están sacando muchísimo Pero eso es aparte Yo hablo de cosas Oficiales de Activision A priori no tenemos nada No, no Nada, nada O sea Cero, cero En absoluto Es como Dios Te explota la cabeza Entonces Mi opinión es A lo mejor están muy seguros Del Call of Duty 2021 Y ey Ojalá lo estén O sea Ojalá sea El mejor Call of Duty De la historia Y ojalá De aquí a dos meses Con la salida del siguiente COD Menta de un anti-cheat Warzone se recupere Porque siempre lo diré Warzone es un juegao Impresionante O sea La pena es el tema De los hacks Y si eso pasa Perfecto Como digo Estaremos salvados Tendremos contenido Para este año Pero pensad Que a lo mejor El tema de los hacks Por lo que se ve No lo arreglan Y Warzone Y Warzone Sigue perdiendo interés Porque no es divertido Jugar un juego Al cual no se puede jugar E imaginaos Que el siguiente COD Termina siendo De la segunda guerra mundial Y tiene skill based matchmaking Que es lo más probable Ostras Que hacemos este año Amigos Que hacemos Nadie va a jugar A un multijugador Con skill based matchmaking Eso es evidente Bueno ya se ve En COD Ya es obvio ¿Alguien va a seguir jugando A un Warzone Con hacks? Ahí está el tema Eso es lo que me preocupa Eso es lo que os quiero plantear Como opinión personal ¿Qué va a pasar? Eso es lo que me da Un poco de miedo ¿Cómo van a salir de esta? Bueno Durante este mes Como digo En principio Eso espero ¿no? Porque ya el siguiente mes De septiembre O sea ya no tiene sentido Porque el juego sale En octubre o noviembre Con lo cual No se Van a hacer de hype Tres semanas Al final Insisto Yo creo que durante este mes Durante la season 5 De Warzone Tendremos El reveal Del siguiente COD Toco madera De verdad Porque nos flipe Y sea impresionante Pero me da un poco de cosa Me da un poco De miedete Así que nada amigos Dejadme en los comentarios ¿Qué opináis Sobre esta mala noticia Que ha dado Activision? Que ya digo Solamente habla Para decirnos Que Modern Warfare 3 Masterizado No va a salir Cancelado proyecto Cancelada la idea Cancelada Bueno Lo que fuese No va a existir Así que quedaos con esto Si en un futuro El proyecto se rescata O lo que sea Por supuesto Aquí en el canal Os informaré Pero hasta nueva orden Nos olvidamos de esto Un poco de miedo Por el futuro de COD La verdad Espero que lo salven Por supuesto Y lo dicho Ahora os leo en los comentarios ¿Qué opináis acerca de esto? ¿Qué opináis de que Solamente hablen para decirnos Esto? Y que lo único Que podía más o menos Encajarnos durante el año Al final No vaya a salir Mi opinión Es que como digo Me da un poquito de cosa Pero bueno En fin Espero que dentro de lo que cabe El video os haya molado Dejéis un buen me gusta De ser así Os suscribáis Si aún no lo estáis Porque lo dicho Tenemos bastantes cosas Para los siguientes días Bueno Ya digo Ha explotado el mundo De Call of Duty Y me disculpas por A veces no vocalizar bien Pero lo dicho Tengo una herida Que bueno Si la piéseis Diríais Alfa Cállate la boca Y deja de comentar Pero bueno En fin Lo dicho Gracias por verme Fuerte abrazo Y mañana mismo Estamos de vuelta en el canal Hasta la próxima Chao chao Chau